Después que despidamos los restos nos vamos a abocar a lo judicial, a lo judicial a pedir justicia por Lucas, por eso ya después de ahí nos vamos a abocar únicamente a la marcha que vamos a hacer para pedir justicia por Lucas y por todos los Lucas que no aparecen en el medio, que nosotros tuvimos la oportunidad que ustedes nos dieran la importancia que nos dieran y nos facilitaron esto para poder reivindicar la posición de Lucas y de la familia, que no somos delincuentes sino que somos trabajadores y que Lucas fue asesinado, no fue un delincuente más como querían ponerlo de entrada. Hoy seguramente va a venir mucha gente, muchos chicos, amigos de Lucas, pero también esto ya trascendía también Florencio Varela y los lugares donde Lucas jugaba, ¿sienten ese cariño, ese acompañamiento? Sí, exactamente, como decís, también quiero agradecerme, ustedes ya después van a enfocar que la Municipalidad de Florencio Varela nos puso un retén acá para que no haya ningún accidente ni nada porque no queremos ninguna tragedia. Va a venir mucha gente, sabemos que Lucas movía eso y va a mover mucho más, ustedes después se van a dar cuenta quién era Lucas. Gracias a Dios, por ustedes ya no tenemos que demostrar que era Lucas, ya está demostrado, ya está demostrado que fue un asesinato, ya está demostrado todo, así que ahora nos vamos a abocar a despedir a Lucas como se merece, en realidad no se merecía esto, pero bueno, Lucas se merecía que este reportaje sea no nosotros, sino él, cuando haga un gol en primera, pero bueno, estos hijos de puta nos arrancaron a Lucas de la vida. En ese sentido, un amigo de Lucas, no recuerdo bien si es el que manejaba y publicó una carta en las redes sociales, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo. Joaquín, Joaquín es un chico que vive acá en el barrio, es un chico que se cría igual que Lucas, con los mismos, el papá le dio los mismos ejemplos que le dio Peca, que nosotros le hicimos al papá de Lucas, le hicimos a Peca, le dio los mismos ejemplos y es igual que Lucas, es un chico ejemplar, igual que Julián y el otro chico, que también van a venir y como hablamos anteriormente con ustedes, agradecemos el respeto porque ellos no van a hablar tampoco, van a venir a despedir a un amigo, a un compañero de fútbol, pero ejemplarmente primero un amigo, porque ellos eran amigos, el fútbol los unió, pero ellos eran amigos de antes, entonces gracias a todos ustedes.